Hola, ¿qué tal? Es un gusto darles la bienvenida a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la Presa de África. Estoy lista para presentarles las noticias más relevantes ocurridas en las últimas horas de este martes 1 de junio. Comenzamos. La congresista estadounidense Norma Torres denunció públicamente que teme por su vida y por la de su familia, ya que asegura que está siendo acosada por supuestos simpatizantes del presidente de El Salvador, Angie Bucaide. Todo inició luego de que el mandatario hiciera un llamado a la comunidad hispana a no votar por Torres y a repudiar sus acciones después de haberlo cuestionado y acusado de corrupción a través de unos tuits. La congresista declaró que unos hombres con apariencia de pandilleros llegaron cerca de su casa para intimidarle a ella y a su familia. Pero pese a todo esto, agregó que seguirá luchando para apoyar a las personas de otros países y anunció que se dará a conocer una nueva lista de políticos implicados en diferentes delitos. Este martes la Asamblea Legislativa luce diferente por la llegada del presidente de la República, Angie Bucaide, a brindar un informe de su gestión en dos años gobernando El Salvador. La actividad está programada a las 8 de la noche. Una nueva alfombra roja, una tarima, luces y cámaras son parte de los elementos para el recibimiento del mandatario en el Salón Azul del Palacio Legislativo. Todo está siendo preparado desde la semana pasada y aunque no brindaron detalles del gasto, los diputados oficialistas dicen que todo este procedimiento debe hacerse. Cabe recordar que a pesar de que la pandemia aún persiste, que esa fue la excusa de Bukele para no rendir cuentas el año pasado, esta vez silbará en el Parlamento con una mayoría de diputados de su partido Nuevas Ideas. Para asumir su cargo como encargada de negocios, la embajada de Estados Unidos en El Salvador este día arribó al país Jane Mace, quien releva a Brenton O'Brien en el cargo. En su discurso brindado en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, la diplomática se refirió a la situación que actualmente se vive en El Salvador. En el centro de esta mayor asociación con los Estados Unidos y de aprovechar de estas oportunidades tremendas, se encuentra el apoyo a la buena gobernanza. Reflejados en el Estado de Derecho, la separación de poderes, una prensa independiente y libre. Mace fue embajadora de Estados Unidos en El Salvador entre 2016 y 2019 y hoy vuelve al país para representar nuevamente a la nación norteamericana. Por el delito de cohecho activo y tráfico de influencias, la Fiscalía General de la República pide 70 años de prisión para Víctor Melgar González, abogado vinculado al expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saga. Según el Ministerio Público, Melgar está implicado en siete casos en los que presuntamente realizó dichos delitos. Las investigaciones indican que el profesional sobornaba a jueces y a empleados judiciales para obtener beneficios. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. No olvide cuidarse y cuidar de los suyos. Soy Ana Vilma Marquelli y los espero mañana, si Dios lo permite. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.